¿Qué es el CEI? El Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales de la UID es un núcleo académico de proyección de la Universidad al Sistema Internacional mediante el estudio, reflexión, debate y difusión de temas internacionales. ¿Qué actividades realiza? Producción del Boletín Bimensual Panorama Global, organización y seguimiento de eventos académicos en coordinación con la Cancillería del Ecuador, la Academia Diplomática de la Cancillería, organizaciones internacionales, otros ministerios e instituciones públicas y privadas y centros de estudios similares de otras universidades del país y del exterior. Generación de programas académicos en conjunto con la Escuela de Relaciones Internacionales y la Dirección de Investigación y Postgrados. Capacitación permanente de modalidad continua. Cursos binacionales. Promueve la organización de eventos estudiantiles. ¿Qué es el Boletín Panorama Global? Es una producción bimensual que busca contribuir al estudio y debate mediante la divulgación de conocimiento y realización de encuentros académicos sobre democracia, derechos humanos, movilidad humana, política internacional, globalización, comercio internacional, seguridad, desarrollo internacional y otros temas de las relaciones internacionales que interesan y afectan al Ecuador. Conoce más en...